Son las nubes de la filaña, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Todos suspiran por los dulces, el babilonio muere de amor, y cuando cantan, oren sus besos en cada nota de su familia. Son las nubes de la filaña, las más ardientes que el amor crea, y cuando cantan, oren sus besos en cada nota de su familia. Son las nubes de la filaña, las más ardientes que el amor crea, y cuando cantan, oren sus besos en cada nota de su familia. ¡Ai mamonos rota fulea! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Mamonos patja! Son las nubes de la filaña, las nubes de la filaña, buscan sus rayos de la filaña, buscan sus rayos de sus llamantes. Como palmeras que el viento agita, doblan sus lanzas, sus cuerpos bellos, dando sus vidas a el diente. ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Milónio que la rega! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Milónio que la rega! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!